Llegó el secreto de belleza, miren quién, exactamente Eucerin, Eucerin Volumen Phil, el último de los tratamientos exactamente de Eucerin. Con el tiempo la piel va perdiendo volumen, expresión y definición. Y el nuevo Eucerin Volumen Phil, con extracto de magnolia, lo que hace exactamente es restaurar esa pérdida de volumen y la redefinición del contorno facial. Para un rostro nuevo, rejuvenecido, en solo cuatro semanas, exactamente este producto de día, de noche y también contorno de ojos, bueno, hará de nosotras casi te diría un milagro. En cuatro semanas nos volvemos a ver. Con el tiempo la piel pierde su volumen, expresión y definición. Nuevo Eucerin Volumen Phil, con extracto de magnolia, restaura la pérdida de volumen y redefine el contorno facial. Para un rostro rejuvenecido en cuatro semanas. Nuevo Eucerin Volumen Phil, más volumen, más expresión. Solo de Eucerin.